Hoy te mostramos como las candidatas a reina hispanohamericana Llegaron a la capital de Bolivia, Sucre No, es que los bolivianos son personas tan hospitalarias y tan amables No me canso de decir eso, ha sido espectacular Vimos una danza típica por acá, fuimos al restaurante Safran que estuvo exquisito Incluso me hicieron un plato especial para mí porque yo soy vegetariana Y comimos demasiado bien, realmente muy lindo Se vieron con flores, con banda, con mucha alegría, mucho amor, yo encantada En definitiva quiero volver porque bien dicen que uno vuelve donde fue feliz Así que haciéndose chonguitos regresaremos en un año con la corona nuevamente Que se quede en México y muchas gracias, me encanta todo Me pareció increíble ver como nos recibió la gente Estoy súper contenta con esa alegría que es súper pegajosa, feliz Y bueno, vamos a disfrutar de Sucre, la ciudad blanca Llegué en el bus y escuchábamos un poquito de música Y la verdad que yo pensaba que era una música que estaba sonando en la plaza ¿No? Cualquier cosita Pero cuando vi que esa música era para nosotras Me sorprendió bastante y la verdad Gracias por recibirnos de tan bonita manera Muchísimas gracias Todas las candidatas estamos agradecidas con ustedes Y muy felices de estar en Sucre Gracias 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 Gracias